El arte del pinche que es vender una idea a un tercero convencerlos de que el juego que están haciendo es el mejor juego del mundo y que es muy importante que les den mucha plata para que hagan todos mucha plata y sean todos muy felices No sé, yo lo único que quiero decir es lo siguiente al respecto Básicamente, yo lo único que hice... Este año fui a Game Connection con el objetivo de pichear nubarrón a n cantidad de publishers Con toda la ansiedad del mundo, con todo el miedo del mundo por ser la primera vez que lo hacía seriamente a gente que realmente tenía la capacidad de decisión de poner la plata que queríamos para el juego Y me sorprendió... O sea, me llevé la grata sorpresa de que casi todas las personas con las que hablamos no solo nos pidieron follow up o sea, volver a hablar después para mantener en contacto sino que nos dijeron que había sido una gran presentación Lo cual para mí fue muy loco porque, digamos, me sentí muy bien al respecto y lo loco es que no hice más que buscar en internet cómo se hace un pitch y seguí las indicaciones de lo que la gente decía Lo cual me llevó a darme cuenta de que evidentemente la gente ni siquiera se toma el trabajo de eso que es lo mínimo que podés hacer cuando te estás enfrentando a una gente que tiene plata para poner tu proyecto De ahí es que, bueno, le propuse a Agustín que él también hizo varias veces el tema de pitching pasarle el pitch que usé yo y que lo muestre y lo critique y demás y también tiene para decir unas cuantas cosas al respecto así que estaría bueno ver un poco de eso Sí, haría una intro, digamos, sobre unos pequeños bullet points que yo hago notando la idea no era presentar un powerpoint sobre esto pero tengo dos slides interesantes que gustaría mostrarles Digamos, mi filosofía del pitching y esto también es sujeto a discusión pero para mí el pitching es todo el proceso hasta que se concreta el deal así que hay varias instancias la primera es quizás cortejar al publisher es una forma de decirlo, cortejarlo para después hacer el follow up cortejar quiere decir que en un Game Connection GDC, Gamescom, donde sea se sientan y en 15 minutos los convencen de que tienen algo muy interesante entre las manos esos 15 minutos son claves y suena a veces un poco fantasioso como que es posible que un deal se concreta no se concreta el deal pero sí como que muerden el lanzuelo es horrible, como suena re manipulador esto pero es así realmente Y los manipuladores son ellos, así que está bien Por eso, esos manipuladores este es una ida y vuelta pero digamos ellos como que muerden el lanzuelo en esos 15 minutos y después en el follow up hay otra instancia que es la ida y vuelta sobre el deal que es muy importante tener unos puntos en cuenta que los voy a mencionar ahora también los bullet points que yo a mi criterio acá de... digamos ¿Están en eficiencia? ¿Sí? ¿Sí? Ya estoy flasheando que tienen al lado? Ustedes le muestran, le hablan, qué sé yo una cara de póker mira como diciendo me está haciendo perder el tiempo deja de hablar de que trefe salí, terminé la reunión, como sea pero la realidad es que están prestando atención esos 15 minutos tienen toda la atención del mundo así que por más que quizás parece que tienen caras de pocas pulgas ustedes tienen que seguir adelante y mostrar esa confianza en sí mismos en el proyecto que están haciendo y en comunicarlo esto que les digo de estirar la esencia del juego en una frase es lo que a mi me ha ayudado mucho por ejemplo en Scratches quizás no tuve la necesidad de pichar el juego pero en el caso de Asylum lo mencioné o sea, mi enganche inicial fue decir ese sucesor espiritual de nuestro hit de culto Scratches es fácil, es cierto la tengo fácil cuando tengo un proyecto ya publicado desde antes o sea, cuando uno está construyendo algo está construyendo sobre algo que ya se lanzó digamos, tuvo un éxito moderado la gente lo conoce sí, es cierto es fácil pero fíjense lo interesante de esos dos puntos es decir, estoy haciendo estoy diciendo en una sola frase que ya hicimos un juego que ya tuvo algo de éxito entonces estoy continuando esa idea porque sé que puede vender todo eso lo digo en esa frase breve pero en esta GDC también por primera vez estuve pichando un proyecto totalmente nuevo de cero y también puse en práctica esta técnica que es cómo comunico el juego rápido lo que estoy diciendo para el juego nuevo es que estamos haciendo la versión videojuego de cuentos de la cripta entonces menciono algo familiar cuentos de la cripta que la gente sabe lo que es versión videojuego ah, episodios o sea, es episodico quizás de terror episodios cortos pero ese enganche funcionó la gente entendió bien de qué se trataba el juego con decir solo esa frase por eso insisto si consiguen esa frase es muy muy útil para para como asentar digamos una base esto es lo que comúnmente en el resto del mundo se conoce como elevator pitch es básicamente lo que vos si te subís en un ascensor con el publisher es el tiempo que tenés entre que llegas a tu a tu destino en el ascensor es el tiempo que tenés para explicarle tu proyecto y lo tienes que entender perfectamente eh hay digamos hay buenas prácticas en cuanto a todo eso y si bien a vos te funcionó generalmente esa no es una buena práctica eh todo discutible no, no, por eso jugaste jugaste con algo que es eh cuentos de la cripta y el problema es que no necesariamente la persona a la que estás hablando sabe lo que es cuentos de la cripta quizás justo tuviste suerte pero en serio no, no, eso es un error mucha gente dice que tuvo muchísimos problemas con eso sobre todo cuando te alejas más de la cultura pop y te metes más en el nicho ¿no? o sea, si yo te digo es un Super Meat Boy con eh un bichito de soja eh pues solamente las personas que jugó en Super Meat Boy van a tener idea de eso y no necesariamente todos los publishers lo hayan jugado y lo sepan entonces cuando comparás contra un videojuego es muy peligroso si no es un videojuego extremado o sea, si no es Super Mario hay que tener muchísimo cuidado con eso pero no está muy bien digamos lo que busco es cierto cuando buscas el ancla en algo familiar apostando a que la otra persona lo conozca está buenísimo si, si mira, estoy haciendo un clon del Pong bueno, no te van a dar plata pero que lo conoce lo conoce está bueno como que que sepan de lo que estás hablando si en esos minutos segundos mejor dicho conseguís asentar esa base está bueno pero es cierto, si es arriesgado nada más es arriesgado eh bueno bla, lo mismo básicamente el segundo bullet point es eso o sea quiero decir cuando están sentados en esos quince minutos los primeros dos minutos tienen que ser claves en el sentido de que tienen que tener su atención para que el resto le sigan escuchando lo que yo sugiero para eso es tener un trailer listo algo que ustedes pueden poner y seguir hablando o sea no es muy en un evento una conferencia de estas con luz muy brillante y mucho ruido y el trailer no se escucha nada la verdad que tiene que llenar los espacios vacíos entonces lo que esté en la pantalla tiene que complementarlo ustedes no queda otra yo incluso Asylum que tiene una intro que a la gente le gustó que realmente tuvo buenas buenos comentarios me encontré con que le daba escape porque no no tiene mucho sentido mostrarlo en ese contexto o sea hablé un poquito y después lo pasé de largo está perfecto exagerar está bárbaro exageren vayan con la cara de acero inoxidable está todo dentro o sea obviamente no van a decir que si no yo en realidad vine acá pero yo tengo mi yate porque ya mi juego vendió bárbaro no me interesa Big Fish no mentir pero embellecer las cosas si 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 está muy bien realmente exagerarlo y es parte de lo que dije al principio de transmitir esa seguridad que tienen en el proyecto y entender qué es lo que queremos y esto esto a mí fue fue tremendo porque es una pregunta que nunca me habían hecho y en Game Connection me la hizo todo el mundo yo te la hice antes muy interesante mi padre se me dijo bueno y qué querés de nosotros ok no no sé bueno plata no es cierto porque no no fui con una idea clara de lo que quería en realidad fui a Game Connection medio que a estriquear con publishers a entender qué es lo que están buscando qué es lo que se está pidiendo ahora a ver qué posibilidades hay de hacer algún concretar algún negocio esta pregunta le hicieron varios y es muy importante tener en claro que qué le vamos a proponer para pasar a la segunda etapa este digamos la otra que sí está sujeto o sea esto llegamos a este punto para el follow up o sea si todo este ejercicio lo hicimos bien y digamos llegamos a buen término decir bueno ahora pasamos a su instancia después de la conferencia vamos a hacer un follow up sobre este tema yo lo que de nuevo sujeto a discusión cuando hablamos sobre el acuerdo acá hay que entender qué le sirve al publisher y qué le sirve a nosotros en última instancia todo es un tema de plata o sea cuánto pone cada uno cuánto pretendemos nosotros cuánto pone el publisher tiro estos números que me parece interesante y si lo podemos debatir o no si quieren porque ya he tenido en otro panel un encontronazo que me han dicho creo que por ahí está Javier así que se lo van a hablar en el cielo pero tienen varias formas de pedir un presupuesto ustedes también o sea depende del proyecto en el que están trabajando este cuántos meses les llevarán cuántas personas están trabajando en el equipo cuál es el acuerdo entre los miembros del equipo quizás están trabajando todos digamos a porcentaje y no les interesa tener un sueldo mensual sino que listo aportan tiempo y después dividen según corresponda según cada tarea que hizo cada uno lo que se habla acá digamos lo que si ustedes quieren presupuestar o pedir inversión para un proyecto y tienen un equipo de gente a la cual están pagando un sueldo esto más o menos se está hablando de per cápita 3.000 y 4.000 dólares yo incluso he calculado menos porque digamos según obviamente el acuerdo que tengan con cada miembro del equipo pero este número es el que me han pasado como que se puede calcular ahora ustedes tengan en cuenta que esto es por cada miembro del equipo y por X meses del proyecto si están hablando de un proyecto de 8 meses y un equipo de 3 personas no sé ahora estoy muy tarde para hacer el número pero es un número bastante grande esto para mí ya la vez pasada dijeron no porque vos tenés que apuntar a pedir un presupuesto de medio millón de dólares no sé levante la mano quien firmó un acuerdo por medio millón de dólares en esta habitación por favor no vos no Javier no seguro o sea somos indies está bien no somos muy conocidos algunos están por publicar un proyecto por primera vez este número que yo tengo que en su momento es digamos desde craches hasta asilum es lo que vengo viendo que ofrecen los publishers 100 mil dólares es lo más que vi para un equipo indie y para un acuerdo con ciertas condiciones de las cuales voy a mencionar ahora ojo o sea hay el número que ustedes piden puede ser funding total te compran la IP si o sea tipo si te compran la IP estás hablando de que tienen que pagar muy bien por eso el doble o el triple incluso acá digamos parto de la base en que nos interesa un acuerdo de publishing en el cual tenemos un avance interesante el publisher hace un laburo digamos este copado con el juego o sea están tan interesados en que les vaya bien a los dos eso es muy importante también y y por supuesto que la IP no la damos nosotros porque estamos produciendo algo propio que queremos que sea nuestro a lo largo del tiempo si mil dólares es el cap que vi meta razonable de 50 mil dólares para un equipo que está recién empezando y tiene un buen proyecto para presentar lo veo también razonable no sé si estás de acuerdo con esos números sí lo único que quiero aclarar con respecto a eso es que cada publisher es un mundo y hay publishers para los cuales 50 mil dólares es nada y hay publishers para los cuales es lo que van a invertir en todo el año entonces uno tiene que saber contra quién está hablando y a veces digamos la mejor forma de saber eso es hablar con otros desarrolladores que hayan trabajado con estas personas pero sí digamos se tiene que saber con quién está hablando y tenemos que estar seguros de que eso es lo que va a funcionar al equipo no vamos a pedir 50 mil dólares solo porque pueden dar 50 mil dólares y después vosotros en realidad necesitamos 300 mil o sea tiene que haber lo que llamo un fit o sea vos lo que vos necesitas tiene que condecirse con lo que puede ofrecer el publisher y vos vas a ir a buscar a esos publishers a los que tienen esa plata que vos estás buscando digamos sería un poco eso totalmente o sea partiendo la base que el juego está bueno y que el publisher está interesado este es un rango interesante en el cual moverse pero quiero decir porque es importante tener este número en cuenta y dar hacer una propuesta razonable desde el principio porque esto no es como el Monkey Island con Stan que dice no, no, dame un número grande porque a mí me gusta regatear, negociar no, no el publisher digamos si vos le vas con un lime importante no te van a tomar en serio la realidad es esa entonces es importante que sea una propuesta profesional de 15 o 16 publishers que estuvimos hablando en Gamescom solo 2 me dijeron nosotros no podemos pagar eso los otros dijeron unos cuantos que dijeron podemos pagarlo pero tenemos que ver las condiciones y otros que dijeron eso eso no es problema por eso por eso digo están todos y depende mucho de eso depende de las condiciones también que yo propongo que lo tengan eh presente o sea mínimo que quiero decir con 50 y 50 teniendo en cuenta este avance eh no digamos no ustedes no quieren que el publisher se sirve más plata que ustedes o sea el piso inicial tiene que ser 50 y 50 salvo que digan el avance está muy bueno les ofrecen 150 o 200 lucas y dicen bueno pero después te quedas con un 30% si les cierra el número si ustedes prefieren más vale pájaro en mano en mi experiencia también es discutible porque hay opiniones encontradas en mi experiencia siempre está bueno maximizar las regalías que ustedes obtienen del proyecto yo creo que eso depende del modelo de negocio que vos tenés del modelo de negocio y depende por supuesto también de otra filosofía porque yo dije a ver escuché que algunos índices están incluso obteniendo deals de 70% para el developer y 30% para el publisher pero digo también hay que pensar en algo si al publisher el producto no le resulte atractivo no se va a esforzar en que le vaya bien entonces hay un punto de equilibrio en el que el publisher va a hacer digamos un buen laburo porque se lleva una buena tajada y otro en el que dije bueno ya está por un 30% aquí me gasto lo pongo en mi catálogo y si lo compran bien si no no entonces yo la verdad no sé en el deal que estoy proponiendo ahora es 100k ustedes recuperan o sea recuperan los 100k pero después vamos 60 a 40 y si se ponen en exquisito listo 50 y 50 está bien si eso hace si el 50 y 50 hace que el publisher le ponga más fichas al juego porque quieren ellos también digamos compartir las ganancias ok o sea si le va bien el juego o sea si venden realmente muchas copias ustedes van a facturar más también ese es más o menos hay también un factor importante que es que hay algunos publishers que como que intentan convencerte de que no no darte adelanto es muy importante pedir adelanto por más que no lo necesites porque eso o sea que no necesites vos como equipo económicamente porque eso también ponen un compromiso al publisher de moverse si ellos no tienen riesgo o sea si no hay no hay riesgo para nada en el publisher atrae mucho a publishers que te van a dejar encajonado ese tipo de arreglos y si ellos no tienen riesgo bueno van a ser lo mínimo indispensable si no es un hit te encajona entonces siempre es conveniente pedir una cierta cantidad de dinero de antemano para poder asegurarse de que o bien este publisher se va a mover o bien vos podes hacer tu siguiente juego algo que me sorprendió en esta Game Connection la gran mayoría de publishers me decían nosotros pagamos con GM o Gold Master con lo cual es no no me interesa gracias o sea ustedes tienen que luchar porque el primer milestone del avance si no ni se metan pero salvo que sea un publisher amigo y las circunstancias la recontra cierran no se firma sin avance tiene que ser un mantra eso no se firma sin avance y tiene que luchar porque el primer milestone sea la firma del contrato o sea el publisher suelta algo de plata cuando ustedes firman el convenio ese es digamos el milestone cero que había hablado Javier ¿cuánto más o menos se le pediría a alguien que se puede pedir un avance? mira generalmente vos decís por milestone eso no ese es el avance perdón ese es el avance los 50k mínimo vos decís espera eso es el o sea vos cuando encarás al publisher le decís yo necesito esta cantidad de plata eso es eso después lo que podés negociar es cuánto de eso va en el milestone cero cuánto va después pero eso lo tenés que negociar todo pero de movida y todo esto se llama avance porque en realidad es avance de regalías o sea eso después el publisher lo va a recuperar de la venta del juego por eso se llama avance si milestone más o menos para las posibilidades firma de contrato alfa beta list candidate goalmaster lanzamiento para mí tantos milestones o sea la verdad que es un dolor de cabezas yo lo que propuse es ponerle 30k en avance en firma de contrato 35 en beta jugable bien y 35 en goalmaster está bien eso van a tratar por lo que incluso lo dijo Javier en su charla eso van a tratar de llevarte a digamos pagarte lo digamos lo menos posible y lo más tarde posible vos querés al revés tener algo lo antes de todas formas estamos hablando de contratos sino de pitch así que nos fuimos al demonio otra cosa importante para decir ya que estábamos hablando de contratos es que a nosotros nos ha pasado hay publishers que te piden que el último el último milestone sea el release del juego en lugar de el goldmaster nunca firmen eso yo he firmado el goldmaster es básicamente la versión releaseable de tu juego el problema es que si el publisher decide no publicar tu juego por alguna razón ese último pago vos nunca lo recibiste si firmas por release del juego pero bueno todo depende de la confianza también no que tengas con el publisher si confias en él está todavía pero bueno bueno tenemos dale dale vamos bueno dale esto digamos quiero entender vos esto lo llevaste era como para mostrar me imagino que usaste un jugable eventualmente un trailer por supuesto de hecho bueno acá el tema podría haber conectado mi computadora no me vive pero esto es una versión estática de digamos de la presentación que yo hice de hecho no sabía que ibas a a traer Mac si no te lo pasaba en keynote hay ciertas cosas que son animaciones y videos que bueno no se van a ver acá pero ahora yo lo explico mientras lo lo vas mostrando pero o sea esto es en tu voz te sentaste con el publisher mostraste este deck y hablabas y empecé a hablar adelante claro primera o sea lo primero que hice fue lo que dijimos antes el elevator pitch y una breve descripción del juego o sea es un juego acerca de de relaciones difíciles me voy a trabar todo el tiempo porque todo esto lo pensé en inglés y va a costar y abajo defino rápidamente lo que es el juego es un puzzle platformer fantasía eh hecho en un mundo digital plane con o sea armado para PCs y consolas esto en tres segundos ya le describí el 80% de lo que es mi juego por lo menos lo encaminé hacia donde tiene que ir el juego y lo primero que hice fue mostrar arte del juego o sea la primera el primer slide es pum un arte del juego donde hay un un tipito ahí con la brújula y el chaboncito este es difícil quizás conociéndolo o sea le voy a poner una situación en que no sé nada del juego para ver cómo me cae este primer slide el texto de abajo está bueno porque justamente quizás es el one sentence digamos que destila la esencia fantasy decís los dos géneros género digamos de contexto género de mecánica del juego digital painted también pc y consolas básicamente y la arriba no me dice mucho no no y claramente de todas formas es loco porque muchas veces después nos preguntaban sobre eso y dio lugar a hablar cómo era que se relacionaba con esto pero está está bueno como enganche está bueno yo creo que no fue de lo mejor o sea claramente no pude hacer un elevator pitch que describa el juego pero pude explicarle a publisher más o menos o sea encaminarlo para el siguiente slide poder terminar de explicarlo lo cual para ser primero fue un éxito bueno ahí explico rápidamente el gameplay el ñomo perdió su borrito la nube le tira los rayos los rayos se usan para para resolver pasos ahí explico este tema de la dualidad entre la nube como un enemigo y como un amigo esos tres que están quietos e iguales son todos muertes del ñomo muy despampanantes y hicimos hincapié digamos que el juego se muere mucho y vamos a poner muchas muertes divertidas más o menos más o menos estábamos calculando cuatro horas y media de gameplay que ya teníamos hecho eso es importante explicar si ustedes están con un proyecto a mitad camino explicar qué es lo que tienen y qué van a hacer entonces ahí le explicábamos que teníamos cuatro horas y media de gameplay y que más o menos apuntábamos a tener cinco o cinco medias si querés pasar al siguiente yo igual directamente esto no lo mostraría en un deck sino con un jugable o sea esto es como bueno es redundante porque estás diciendo todo lo que pasa en el juego excepto el dato de cuatro horas y media es digamos y los dos últimos son aparte pero los tres primeros bullets con gameplay y hablándolo mientras lo miran es lo que más efectivo yo solo pensé el problema perdón no me lo imagino leyéndolo o sea lo conozco el juego no bueno porque no te lo conté porque no te dije todo lo que dije pero supongamos que depende mucho de la explicación que te dé o sea ahí básicamente empecé a explicar el juego el tema ahora después si querés cuando terminemos esto hablamos sobre el tema de la demo yo tengo digamos diferentes opiniones encontradas en mí mismo con respecto a eso pero bueno nada de nuevo seguía explicando cosas mucho environment o sea seguía hablando del gameplay después algo importante es esto plantearle el estado en el que está el proyecto si es una idea si es lo que sea yo acá le dije el juego está 80% terminado nos falta el boss final nos falta hacer una pasada de polishing una pasada de de QA y arreglar el juego el tiempo que nos falta para terminar unos de cinco meses punto acá en un en tres oraciones el publisher ya entiende el estado actual del juego usted tiene que poder decir esto y tiene que poder tenerlo calculado de antemano ¿no? no es tan trivial poder armar este slide pero pero bueno eso fue un poco la idea o sea plantear el estado en el que está el juego ¿tenés algo para...? no, esto me parece genial siguiente lo que Agustín no sabía responder ¿qué estás buscando? estamos buscando 80 mil dólares de financiamiento para estos cinco meses publishing en PC consolas que nos hagan un trailer que nos hagan el PR marketing que nos hagan la localización que nos hagan el porting a las consolas salvo playstation que ya la tenemos que nos paguen todo el tema de los age ratings o sea uff básicamente que se encarguen de todos los gastos que tiene que ser publicación y otra cosa que estamos buscando particularmente en el evento ese era armar una relación a largo plazo no solamente para este juego sino para posibles cosas en el futuro bien perfecto por eso decían también en tres o cuatro oraciones ya saben de qué estamos hablando en este slide cada publisher que vio esto me dijo me estás haciendo la vida muy fácil o sea que si justamente si si van a hacer algo mínimamente tengan esto ahí si yo me doy cuenta que no cuando me hicieron la pregunta no no sé lo que quiero porque no estoy seguro todavía si quiero ir con un publisher él lo tiene lo tiene clarísimo que quiere ir con un publisher yo todavía considero la posibilidad de publicar el juego solo entonces de todas formas tenés que saber si igual es cierto tendría que estar en el feed si está bien es cierto o sea yo digo en el futuro puedo quizás publicar autopublicar mi juego pero si yo voy a hablar con una persona por respeto a su tiempo tengo que saber qué decirle qué es lo que digamos en el pasado en el pasado me ha funcionado el que ellos hagan la propuesta inicial hoy ya me parece que no hay un problema con eso hay un problema con eso pero esto tiene que ver con la negociación a todo por en todo que es que el que pone la primera piedra en una negociación siempre es el que tiene las de ganar entonces siempre tenés que caerle con lo que vos querés para mí claro sé lo que pasa en su momento para mí fue al revés porque yo no sabía cuando pagaban los pagos bueno por eso eso es lo que digo siempre hay que hablar con otras personas eso es clave hablar con otros desarrolladores para saber los números es clave es clave es cierto sí bueno esto esto también o sea básicamente para darle un poco de digamos de solidez a lo que voy a decir después acá estoy básicamente armando una narrativa acá por eso es que cae esto o sea acá lo que digo es normalmente cuando mostramos los juegos en las conferencias nos comparamos con estos tres juegos Limbo hizo un millón de betas en los primeros tres años Rayman Legends 700.000 en el primer año Ori 600.000 en el primer año se vende por tanto 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 o sea que todos estos juegos vendieron más de 100.000 copias en el primer año todos esos datos están en internet o sea los buscan y están yo no hice contactos mágicos con eso ni nada son todos datos que están en internet y los saqué de ahí el objetivo de esto es la siguiente es el siguiente slide o sea yo acá estoy planteando lo que voy a rematar en la siguiente slide que es cuáles son las expectativas del juego dado todo eso nosotros pensamos que nuestro juego se puede vender por 15 dólares más o menos se necesitan 10.000 copias para el retorno de inversión o sea esa plata que pusieron los publishers vendemos 10.000 copias y recuperan esa plata y hacemos una expectativa que con un plan de marketing razonable hecho por ellos se deberían poder llegar a vender 50.000 copias en el primer año y después bueno nada eso ya es algo particular que hablábamos sobre posibles DLCs y cosas o sea básicamente agregar un poco más de información acá bueno lo que básicamente describía describía un poco el equipo es importante chicos muy a puertos es muy importante demostrar que vos tenés un equipo que puede llevar a cabo el juego que estás proponiendo porque si vos no lo tenés puede haber dudas al respecto yo acá le mostraba básicamente que tenemos artistas tenemos músicos y que todo lo que o sea todas las áreas del desarrollo de juegos las cubrimos internamente no tenemos ninguna falencia en el tema de producción y ahí me daba el hint para hacer un pequeño chiste estúpido que es que lo único que nosotros no tenemos es experiencia en marketing y publicación y ahí es donde ustedes tienen que hacerse cargo y todos como que decían claramente eso es lo que estamos buscando en esta reunión claro exacto hay pareja claro es clave hacerlo sentir parte de todo esto es un delirio pero no está muy bueno me gustó me gustó fue como un intento bueno y después de esto para asegurar un poco más lo que dijimos es todos nosotros este es el primer juego que hacemos juntos pero todos nosotros trabajamos en forma independiente en otros juegos es la parte donde robamos otros proyectos y bueno es de verdad igual nada Juan nuestro artista trabajó en Master of Orion los animadores y algunos programadores trabajó en este yo trabajé en este utilizamos todas las manoplas que podíamos agarrar pero esto por qué porque tenés que demostrar un track record que si no lo tenés ya como empresa tenés que robarlo de algún lado entonces básicamente nosotros lo que hicimos fue agarrar y decir todos nosotros ya tenemos proyectos antes no es nuestro primer proyecto no es lo primero que hacemos todos tenemos experiencia anterior haciendo y lanzando juegos y eso es muy importante poder decir eso entonces si ustedes no pueden decir eso al publisher le va a costar mucho confiar en ustedes eso es un problema entonces o realicían un juego o se ponen a trabajar en algo que digamos que les pueda dar este track record antes de pichear porque si no estamos en el orden esto terminarías con este ya con este creo que ya está a ver si esto era un video esto era un video del trailer y después preguntas nada más no mucho más no, si quieren los puedo mostrar brevemente bueno, sí ah, algo más después de las preguntas yo tenía un par de slides guardadas que solamente las mostraba si me preguntaban algo específicamente una de esas es lo que había mostrado Javi con el tema del proyecto o sea dos me preguntaron esto entonces no quise o sea, no se lo iba a mostrar a todos porque si no esto por ahí le genera dudas o lo que sea entonces se lo mostré a los que me lo preguntaron me lo preguntaron ah, está bien, fantástico después me preguntaron algunos sobre la historia del juego este o sea, si qué había pasado entonces tuve un timeline de todo lo que pasó entre la primera versión del juego Kickstarter el funding el self funding y lo que estamos buscando para el release final estas son todas cosas que tenía ahí guardadas para contar la historia si me preguntaban cosas que tenían que ver con esto y después si habíamos realiceado un proyecto juntos bueno, realmente este sí lo realiceamos es un proyecto que hicimos para educar chiquitito bla 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 no tiene la relevancia de cosas pero hicimos un juego como equipo juntos también eso, digamos aporta bla pero no queríamos mostrar eso como antes como el juego que hemos trabajado y ya está no, antes de... sí eso que dijiste que me dio el hitapie para mostrar algo más digamos qué hacer en el caso cuando no tenés ningún proyecto anterior para mostrar y lo que estás vendiendo es este es el juego y... digamos te quiero convencer de que es lo que tengo pero está bueno digamos una demo no, una demo bueno, por supuesto por supuesto ah bueno y en cuanto a eso a lo de la demo solamente dos publishers me pidieron ver una demo en el momento lo que sí me pidieron todos es que se lo mande por mail punto o sea no me pidieron ver una demo en el momento pero que la mandes por mail la demo la demo, la demo por eso tener la demo pero no la mostrar en el pitch y qué pasa, eso me facilitó mucho el momento de hablar y narrar porque si vos estás mostrando la demo estás teniendo atención en dos cosas a la vez o sea por eso yo tengo una como una dicotomía sobre eso sí, a mí puede funcionar o no puede no funcionarte qué sé yo o sea hay que experimentar a mí me funcionó también buenísimo pero quizás por el tipo por el tipo de demo que es más visual claro yo lo que apunté acá es sentarme y en diez minutos fusilarle la cabeza al publisher para decirle todo de lo que se trata mi proyecto después si me pedía el juego lo tenía ahí y se lo mostraba punto no había más que eso pero el problema es que si vos tenés como muchas cosas sucediendo o sea vos explicándole mientras ve el juego quizás digamos se complica a mí se me complicaba explicarlo entonces fue una decisión personal eso que puede ser distinta para otra persona por ahí otra persona es buena explicando su juego mientras lo juega yo no no, eso está muy bueno es entender digamos qué es lo que uno se siente cómodo haciendo y cuál es la mejor forma de atacar ese problema es cierto si a vos te funciona mejor eso es válido les quería mostrar simplemente para la segunda instancia digamos una vez que los cortejaron y pasan al follow up para para firmar scratches y esto es un caso particular porque es una aventura gráfica y el documento de diseño estaba como pensado para ese tipo de de juego pero igual se los muestro porque quizás pueden sacar ideas ustedes también y esto es no lo ha visto mucha gente cuando digo documento de diseño es el documento de diseño del juego sí o sea todo lo que pasa en el juego pero tomé como modelo algo que hacían los desarrolladores hace muchos años cuando por ejemplo tenían que pichear el concepto del juego dentro de Sierra Online por ejemplo entonces volvías el documento de diseño y decía bueno el juego es es así y asá pero nuestras metas son tales lo que queremos hacer es tal cosa y vendían la idea del juego dentro de la misma empresa porque había una competencia sobre quién firmaba qué proyecto y es muy similar lo que pasa con un publisher o sea una vez que pasamos la estancia del primer pitching es bueno quiero que creas en mi juego quiero convencerte que este juego está bueno y no tengo otra cosa no tengo créditos para mostrar mira si no yo laburé en Master of Orion no tenía nada tomé como modelo esos documentos y algunas ideas que quizás pueden tomar en cuanto a estructura si quieren ha funcionado bueno digamos dentro de todo es un documento corto estamos hablando de que acá estamos mostrando estamos dándole este documento a una persona que ya tuvimos un entre porque si mandas este documento de 50 páginas a un publisher del vamos sin siquiera una demo no te van a dar mucha bolilla que digamos pero acá estamos en la segunda instancia donde ya se pre habló sobre el proyecto o lo conocen en cierta forma y quieren profundizar en qué se trata del juego una descripción general fíjense incluso acá en la primera línea trato de contar muy bien de qué se trata Scratch es una aventura de horror misterio en primera persona con una interfaz point and key tipo que ya el que más o menos conoce algo del género lo asimila muy rápido ahí hablo un poco más sobre la historia de un escritor bla 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 una casa este acá o sea esta sería la introducción la énfasis es en el misterio pero después vamos a tener una buena una buena cuota de horror acá hablo sobre el nudo o sea cómo realmente comienza la historia del juego y un poco sobre un overview van a ser tres días bla 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 es muy específico sobre el tipo de juego insisto pero esta narrativa y también lo mencionó Francisco esta narrativa que uno hace del proyecto está fantástico si no pero maldito diálogo no quiero conectarme al wifi esta narrativa que uno hace del proyecto está es muy buena también a la hora de venderlo y también incluso yo insistiría en que traten todo desde la hasta la campaña de promoción del juego como una narrativa ustedes están contando una historia tráiler del juego cuenten una historia o sea vendan la experiencia del juego que están haciendo a través de la narrativa es clave hacer esto y en el caso que quizás no es tan relevante hoy en día pero había hecho un overview técnico o sea estamos haciendo un engine propio bla 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 va a correr necesita tal CPU 64 megabytes de RAM 8 megabytes de video bueno hoy no es muy relevante pero lo había agregado para porque en su momento los aventureros no tenían buenas computadoras no es muy relevante pero sí muchos de los publishers me preguntaron si nuestro juego estaba en Unity lo cual para mí es un poco triste porque yo saben que no tengo mi amor con Unity pero evidentemente los publishers están interesados en que los juegos estén hechos con engines por el tema de la portabilidad simple entonces favorece digamos que les pongan plata el hecho de que esté en Unity su juego fíjese esto también o en Unreal una ah dale o sea esta parte es relevante justamente hablar de eso digamos a dónde se puede portar el juego soporta Windows 95 y a dónde se puede portar bueno Playstation 2 Xbox y después abajo este esto no es ya no es relevante digamos que puede 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 entrar en un solo CD o dos CD si es puede ser descargable en 15 minutos puede ser descargable en 15 minutos claro ¿cuánto ocupa? después esto sí lo saqué los documentos de sierra Scratches debería ser como que cuáles son las metas o la visión general del proyecto qué es el juego y qué no es miren mi preocupación en ese momento que no sea que no lo juegues como un clon del MIST no es un clon del MIST no debería ser predecible no debería ser tan dramático y no debería tener información expuesta en la en el después acá en los las metas debería durar entre 8 y 10 horas del juego no lo puedo creer que más o menos la pegamos en la duración eh tener una una digamos old school bueno bla 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 o sea una experiencia desafiante pero slow paced está bueno esto como asentar ese estos estos conceptos del juego porque después si te dicen y pero no sé es muy lento no no el juego esto es el juego el juego está pensado así o sea asumirlo que esto es lo que estamos haciendo te cierra querés en este proyecto querés bancarlo con dinero y con tu expertise en marketing bueno pero este es el juego que estoy haciendo eh bueno después digamos algunas nociones sobre el diseño esto es muy largo esto es muy largo así que nada es muy muy propio del juego mencionaba el hecho de que hay un reloj de pie que nos dicta digamos cuando hay progreso o sea transmito acá algunas ideas sobre ¿qué? ¿espoilé? dale eso lo perdón bueno si no lo jugaron después de que hice de nuevo ideas en general sobre cómo funciona el juego un poco sobre el environment bla 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 los screenshots los blueprints algunos no bocetos la verdad bastante malos en ese momento que teníamos de personajes pero hablábamos del plantel del juego y después toda la historia narrada que lo mismo quise para hacer una especie de novela semi novela y esto si es muy propio del género un workflow ¿está bien? estas ideas las deberían poder adaptar para su propio proyecto y este documento es importante tenerlo no solo para el pago y eso sino internamente hay quienes dicen que el documento de diseño no sirve para nada no la verdad que sirve sirve para aclarar nuestras ideas y sirve para aclarar nuestras ideas y también saber comunicar bien en el juego bueno eso es todo estamos bueno tenemos 4 minutos más alguna preguntita que quieran hacer con respecto a todo eso hay tantas cosas que les quería mostrar Adrián a mi por ejemplo en mi caso particular la investigación del mercado fue clave para fallar interesante yo tenía un buen nicho que jugó Couchco y cuando llegamos a la parte del mercado decían o necesitabas más información o lo que nos presentás no es problema ¿quién te decía? espera el publisher exacto el publisher el padre 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 a la hora de ver a la hora de ver si después el roi iba a ser lo que iba a tener ¿no? claro y no sé con tres imágenes y decir bueno estos juegos son parecidos y vendieron tanto medio que nosotros no nos alcanzaba es que claro eso depende del juego vos lo que tenés que lograr es o sea vos sentirte a ver vos es como decíamos antes vos estás armando una narrativa para convencer a otra persona entonces dependiendo de la confianza que vos tengas con esa persona lo que digas va a definir lo que suceda entonces y también digamos vos tenés que estar muy confiado de las cosas que estás diciendo también o sea si vos tenés datos certeros no te los van a poder refutar entonces si tenés datos flojos y bueno va a estar en... flojo eso es lo que decía antes contactando con los desarrolladores de los juegos que ya... o sea yo tuve la misma situación que vos con el tema de 4Drop otro juego que estábamos haciendo con... 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 que digamos no... no hay mucha información ¿qué hice? agarré y contacté a todos los cooperativos que... así CouchCop que había dando vueltas y les pedí números eh... por ejemplo los chicos de Croll me pasaron bastante... bastante buena data con respecto a eso y sobre todo con el tema de Early Access y demás es... es cuestión de... de ver... o sea... esto es estadística o sea vos hablás con... la mayor cantidad que hables vas a lograr tener más sensación y en cuanto a eso podés sacar promedios y lo que sea y... y ver si eso cierra de... de nuevo es todo conjetura ¿no? y... y... lo único... yo creo que lo único que puede demostrar sólidamente eh... confianza es un track record o sea... si vos no podés demostrar eso se complica todo mucho más y ahí está la segunda cortita también que es... eh... me pasaba muy seguido que prefiero invertir en un equipo que en un juego si... es lo que... es lo que... después eso lo podemos hablar pero... eh... es raro eso o sea... pasa... o sea... eso te pasa si hablas con inversores y no con publishers pero si querés después lo charlamos un poco eh... digamos... se escapa del pitching pero después lo si querés lo charlamos un poco había otra pregunta por acá ¿ya? la señorita ah... una perdón vos dijiste que era muy difícil si vos no tenés experiencia o no podés avalar que hayas trabajado ningún tipo de desarrollo de un videojuego poder conseguir el publisher eh... ¿qué tanto puede afectar el que no haya trabajado mediojuego si entras en el área de desarrollo eh... a la hora de conseguir un publisher o qué tenías que utilizar es que... el tema de haber... o sea... sacar un juego o sea... el proceso de producción de un videojuego eh... tiene muchísimos... muchísimas situaciones que son muy específicas del desarrollo de videojuegos entonces... eh... si vos no tenés ningún juego terminado eh... quiere decir que no tenés la experiencia de haber pasado por eso eh... o sea... por ejemplo el hecho de que el juego tenga que funcionar en tiempo real en... todas las plataformas a las que vos estás apuntando es algo que no es trivial y que casi ningún otro tipo de software tiene que pasar por eso eh... entonces... ese tipo de cosas son muy importantes y eso es lo que determina digamos... esto que estoy diciendo, ¿no? eh... eh... la única... o sea... una forma sólida, digamos de... de lograrlo es ir con el proyecto terminado o sea... no es cuestión de asustarles tampoco porque... ojo, mirá... hay casos de primero... de soluciones primerizos que les ha ido bien eh... pero de nuevo... eso está clarísimo... de nuevo... lo único... o sea... lo que sí es rescatable es que... toda relación con un publisher se trata de un juego de confianza o sea... si vos lográs que la persona esa confíe en vos lleve el tiempo que te lleve eh... ya está... entonces... si vos... en un pitch no lográs convencerlo de que tú... de que vos tenés el track pero le vas mostrando a lo largo que va pasando el tiempo por ejemplo... avances que vos vas teniendo y cómo va tomando forma en lo que estás haciendo quizás eso ya es suficiente para convencerlo en la siguiente vez que te juntás entonces... es toda una cuestión de... 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 de confianza o sea... si vos podés demostrar confianza o sea... mostrar que tenés un track record de juegos es simplemente demostrar... o sea... cementar la confianza de esa persona en vos si vos tenés otro camino... fantástico... eh... facilita las cosas tener el juego terminado anterior... facilita las cosas no es imposible firmar acuerdos con un juego primero ¿está bien? o sea... pero... tenés que quizás trabajar más el tema de presentarlo el documento transmitir la confianza sobre el juego etcétera... perdón... mi única... mi única... mi única recomendación sobre eso es... si estás haciendo... si estás buscando plata para hacer un juego grande haz un juego chico antes y pasás por todo el proceso también es válido y... y ya está... o sea... eso es mucho más fácil... es la forma más fácil digamos... de hacerlo... eh... y... con el contacto de Adult Swim... porque le gustó tanto el juego de la Game Jam... que querían pagarle para hacer el juego completo... y no miraron demasiado el... el track record... dijeron... este juego de Game Jam... hecho en 48 horas... está genial... esta gente está demostrando que tiene un track record... y que no nos hace falta verlo... porque está muy... muy impulido... y... tuvieron esa oportunidad... la Game Jam... es una buena... prueba de juego... bueno... claramente una Game Jam... es pasar por todo el proceso... de desarrollo de un juego... en 48 horas... o sea que... tranquilamente... bueno... ahora sí... pasamos por... gracias chicos... muchas gracias... y... 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 y...